Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos en este momento 29 participantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar participando, pero especialmente muchas gracias al disertante, al ingeniero Pablo Mandolesi, por colaborar con el colegio y dar su aporte para todos aquellos que seguramente van a escuchar con mucha atención su exposición. Por mi parte, en nombre del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, quiero saludar a todos y brevemente explicarles un poco el porqué de esta serie de charlas que hemos organizado. El Colegio de Ingenieros, desde el año 95, en forma ininterrumpida, año tras año, ha venido celebrando el Día de la Ingeniería Argentina, que todos saben se celebra los días 6 de junio, recordando la fecha en que se graduó el primer ingeniero argentino en nuestro país, Luis Augusto Huergo. Pero este año, por las razones que todos conocen, por esta terrible pandemia que nos está limitando en nuestros movimientos, en nuestra actividad, no hemos podido llevar a cabo esta celebración, no hemos podido agasajar a los colegas que cumplieron este año 30 y 50 años de ejercicio de la profesión, a los cuales, como antes decía, año tras año le hacemos una entrega de medallas de plata y oro respectivamente. Por eso hemos decidido, oportunamente, en realidad, solo unos días antes del sábado 6 de junio, hacer el acto en forma virtual y hacer el lanzamiento de esta serie de charlas, lo cual fue realizado previa consulta con todos y cada uno de los presidentes de distrito, de modo tal que la resolución de la realización de esta serie de charlas fue obra del conjunto de las autoridades del colegio, pero no solo la toma de la decisión, sino que la participación activa, aportando los temas y los disertantes por parte de los siete distritos de nuestro colegio, y también la participación activa en todas y cada una de las charlas, como en este caso me están acompañando las autoridades del distrito 1, distrito al cual, con cabecera en Bahía Blanca, pertenece el disertante ingeniero Pablo Mandolesi. Así es que solo me resta anunciarles, a pesar de que todos están recibiendo, a través del newsletter, el recordatorio de todas las charlas, decirles que el próximo día lunes, a las 18 horas, tenemos la charla que nos va a dar el ingeniero Rodolfo Roca, que es el gerente del Puerto La Plata, que se titula Desarrollo y oportunidades de negocio del Puerto de La Plata, con el mismo ID, como todos los días, el próximo lunes entonces sigue la serie de charlas con esta que recién les acabo de mencionar. Así es que bueno, reiterando mi agradecimiento para el ingeniero Pablo Mandolesi y para todos los colegas que nos acompañan, me despido de ustedes y le dejo en el uso de la palabra al presidente del distrito 1, al ingeniero Alejandro Dicciana. Gracias, Norberto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión y con esta nueva modalidad. Vamos sumando más participantes, de a poquito se van integrando, ya tenemos 39, así que vamos siendo cada vez algunos más. Antes de presentar al disertante y para hacerlo rápido, la modalidad es la exposición de Pablo sobre su tema y lo que les vamos a pedir son dos cosas. La primera es que todos tengamos durante la exposición el micrófono silenciado para evitar la interferencia de ruidos. y como segundo, la modalidad de preguntas, después de que termine la exposición, la vamos a hacer a través del chat. Así que por favor, aquellos que tengan alguna inquietud, alguna pregunta para hacerle, a posterior de su disertación, las hacen por favor por chat y nosotros, bueno, él mismo también las puede leer, pero se las leemos y las va contestando y respondiendo. Así que bueno, les agradecemos que por favor mantengamos ese orto. Bueno, sin más, voy a decirles que Pablo Mandolesi es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Sur, además es a través de un posgrado, es doctor en ingeniería, está dedicado de forma exclusiva o pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica con dedicación exclusiva, además es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, pertenece al Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica, que es parte integrante de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, lógicamente tiene sus cátedras en la universidad y su principal tarea se concentra en generar lo que él llama la transferencia de la academia a la industria, a partir de generar el apoyo para distintos y darle valor a los desarrollos en ingeniería electrónica que se puedan suceder en la industria. Y él va a explicar lógicamente de que se trata este monitoreo simplificado de pacientes en situación de internación masiva como COVID-19 que fue reconocido por el Ministerio, por la Comisión, bueno, no lo tengo acá presente, pero por la Agencia de Promoción de la Investigación del Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Estado Nacional. Así que, bienvenido Pablo, gracias por brindarnos esta charla y bueno, queda todo en tus manos. Bueno, gracias Alejandro. Primero, saludos a todos. Voy a proyectar algunas filminas compartiendo pantalla, así que no sé si se ve en paralelo mi imagen o no, pero primero les quiero agradecer que estén presentes y la idea de la dinámica es que primero daré una pequeña charla tratando de hacerla lo menos aburrida posible y después contestaré las preguntas y hablamos de los temas de interés que quedan convenientes. Todavía no tenés compartida la pantalla Pablo, mientras tanto os aprovecho y voy a pasar un video que nos pasaron Cecilia. Un segundo. Bueno, entonces gracias. 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 ¡Gracias! Ahora sí Ya tendremos que estar viendo tu pantalla Ahora sí ¿Se ve la filmina? Sí, perfecto Bueno, yo no alcancé a ver el video pero supongo que es la propaganda que compaginó Cecilia con la gente de audiovisuales del colegio en donde me expusieron la foto en primera plana Bueno, mi nombre es Pablo Mandolesi como me presentó Alejandro yo soy docente de la Universidad Nacional del Sur investigador de la SIC y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica En realidad, mi foco en el trabajo es principalmente en el área de electrónica y sistemas electrónicos sobre todo en microelectrónica pero nuestro nuestro equipo de gente digamos del cual yo soy parte digamos tenemos un fuerte énfasis buscando desarrollar o apoyar a la industria a adquirir estas tecnologías como parte propia La comunidad de Bahía Blanca es una comunidad relativamente chica en el área de ingeniería electrónica entonces nos conocemos bastantes y entonces digamos bueno eso fue un aporte importante para poder llevar adelante lo que hoy presentamos ¿Sí? Entonces ¿Cómo voy a organizar un poco la presentación? La idea es decir cómo surge la iniciativa dónde está el apoyo dónde nace la necesidad o sea cómo se conforma un poco el grupo de trabajo porque esta presentación aunque me toca hacerla a mí y ser la cara visible a mí en realidad es un grupo de trabajo de colaboración amplio de gente que tiene un valor por ayudar a los demás y por trabajar tratando de llevar soluciones que a todos nos hace sentir un poco orgullosos ¿Sí? El origen de la propuesta cuál es el objetivo de la propuesta y después cómo va de una propuesta al trabajo y cómo estamos hoy en día ¿Sí? Entonces ¿Cómo nace la la propuesta de de realizar un equipo dedicado a tratar de solucionar problemas que aparecieron con el COVID? En realidad nace de la incertidumbre inicial la incertidumbre inicial que todos teníamos como ciudadanos no como ingenieros sino es decir bueno ¿Cómo vamos a poder afrontar este problema que tenemos con el COVID? Tenemos las capacidades digamos técnicas porque tanta duda hay o tanta duda había sobre la existencia o no de recursos si estábamos verdaderamente preparados si teníamos si esto nos iba a inundar en una situación y llevarnos a grado de complejidad entonces cuando uno tiene la incertidumbre si uno digamos tiene la formación ingeniería y lo primero que aborda es tratar de anticipar los problemas y ahí nace de un grupo de ingenieros que nos conocemos todos pero en realidad Rolando uno de los de los ingenieros del grupo que estaba muy motivado tratando de buscar soluciones empezó a agrupar gente y decir ¿por qué no nos ponemos a trabajar a ver en qué podemos ayudar? entonces la afinidad la afinidad de la idea de dar apoyo es otro de los motores que logra que la convocatoria sea una realidad digamos entonces la afinidad nos permite poder buscar puntos de trabajo para poder realizarlo y los buenos valores es tratar de buscar que se haga algo que tenga sentido y que más que lograr protagonismo lo que se busca es algo que tenga un enfoque hacia las necesidades reales que hay en esta situación de pandemia entonces ¿de dónde vamos a poder apoyar nosotros? y de lo único que tenemos realmente claro que es nuestro arte y nuestro conocimiento nosotros trabajamos y somos desde portadores hasta constructores de tecnología y entonces la tecnología como básicamente es la utilización del conocimiento sea científico práctico o de aplicación con respecto con el objeto de mejorar nuestra situación en la sociedad entre nosotros trabajamos principalmente en el área tecnológica de la electrónica y entonces desde ese punto abordamos un poco la solución inmediatamente cuando empezó a formarse ya empezamos a tener colaboradores y empezó a aparecer en el grupo ya no exclusivamente ingenieros sino que empezó a crecer porque se necesita una opinión y una idea o un foco que lo da solamente la condición interdisciplinaria que son que ya ahora se populó con un montón de gente ¿sí? entre los que hay médicos que fueron sobre todo médicos conocidos reconocidos en Bahía Blanca como puede ser Jorge Draghi y Julio Silio digamos que enseguida empezamos a charlar a ver cómo desde nuestra competencia técnica podemos ayudar también digamos los integrantes aportamos capacidades de los grupos en que pertenecemos ¿sí? o sea yo pertenezco a la universidad al instituto del CONICET del departamento de ingeniería eléctrica y gente de esas instituciones se sumó o sea tenemos un proyecto que es TEAC tecnología electrónica de complejidad que vincula varias empresas varias empresas que están vinculadas en ese proyecto se sumaron para aportar trabajo esfuerzo conocimiento para poder avanzar con la idea de este proyecto para entonces todavía no se había llamado a la convocatoria del ministerio ¿sí? y entonces ya iniciando los trabajos digamos hubo gente que se dedicó a hacer un poco de recolección de fondos para poder pagar los prototipos y elementos que se necesitaban otras personas nos pusimos a hacer diseño electrónico otras personas nos pusieron a hacer software ¿sí? gente más ligada a la parte de bioingeniería inició todos los procedimientos como para que este equipo esté luego validado frente a MAT ¿sí? lo que quiere decir es empezar a hacer los manuales y elementos que hagan el respaldo adecuado en la presentación en ese sentido una empresa de Buenos Aires una empresa de que fabrica equipamiento médico se ofreció para hacer la carta de presentación frente a MAT porque el ente regulatorio requiere que las empresas que presenten tengan una validación previa entonces se fue convocando un equipo para tener que el objetivo del proyecto que el objetivo es atender o mejorar la condición frente al COVID igual esté resuelto con toda su cadena completa para no estar no tener puntos flacos ¿no? o libres entonces ¿qué equipo hacer? tenemos el equipo tenemos mucho conocimiento tenemos muchas ganas de trabajar pero ¿qué es lo que podemos hacer? de hecho uno veía que en todos lados surgían con muy bueno interés y mucho gusto un montón de posibilidades diferentes mucha gente estaba tratando de mecanizar un AMBU otros estaban tratando de ver cómo conformar espacios para poder recibir pacientes si los tenía que haber y digamos y básicamente se iban cubriendo las áreas nuestro conocimiento es la ingeniería nuestro conocimiento está basado principalmente en la electrónica y entonces abordamos el problema como decir bueno ¿cuáles son los dos grandes focos que hay conflicto? bueno el problema es un problema sanitario en donde las costumbres las formas guardar las nuevas normas de aislamiento social o sea evitar el contagio y el otro problema es un problema asistencial o sea hay que tomar a las personas que están enfermas y darle el cuidado adecuado ¿sí? entonces ¿en dónde podemos trabajar nosotros desde la electrónica? bueno en realidad cuando nos empezamos a embeber nace entre otras cosas un temor muy grande de la comunidad médica porque ellos lo veían en el resto del mundo que la exposición al virus ¿sí? a los primeros que generaba problemas esa era la comunidad médica entonces nos quedamos sin médicos el problema es digamos no solo tenemos pacientes sino que pasamos a tener los pacientes pero no los podemos atender entonces dijimos ¿cómo podemos minimizar el riesgo? minimizar el riesgo es minimizar la exposición del médico entonces hablamos con nuestros médicos y dijimos bueno trabajemos entonces en medir remotamente el estado de los pacientes no los pacientes en sus casas que se puede hacer el equipo está pensado para que a futuro pueda ser sino los propios pacientes que están en los centros de internación masiva ¿sí? son lugares en donde no hay instrumentación ¿sí? que son lugares que se están preparando especialmente para recibir pacientes no hay instrumentación no es un objetivo trabajar en terapia intensiva donde la comunidad médica tiene todo el instrumental correcto y elaborado para estar en la atención de un paciente sino en esos lugares en donde va a haber mucha contaminación del virus mucha exposición pero los pacientes no están instrumentados entonces ¿cuál es un instrumento mínimo que nos permite a nosotros ¿sí? reducir el contacto entre el médico paciente a la mínima condición de forma del personal sanitario en general de la mínima condición de forma que la exposición sea menor ¿sí? bueno hagamos un equipo que tenga una consola central en donde se puede hacer el continuo seguimiento de las variables que se necesitan y supervisar y un equipo individual de el menor costo posible en la base de cada cama que vaya monitoreando al paciente entonces de ahí nace el proyecto de monitor de pacientes para situación de internación masiva básicamente es un equipo desglosado en dos en donde toda la cuestión de presentación y formalización está en un área que sería segura y el otro el resto de los equipos está en el pie de cada una de las camas de forma de así reducida al máximo la exposición del personal sanitario la otra cosa que nosotros decimos si vamos a hacer un equipo de esa naturaleza que tenga una finalidad adicional la otra finalidad inmediata es si nosotros seguimos a todos los pacientes si los médicos en realidad siguen a todos los pacientes pueden llevar adelante el protocolo de un conjunto más grande de pacientes con menor esfuerzo entonces hagamos lo más práctico del sistema de forma que no solo tengamos zona segura y la zona de contagio sino que además tengamos el equipo pensado para que apoye en los protocolos desarrollados por los médicos para hacer seguimiento de esta enfermedad y eso lo que permite es que el médico pueda hacer un seguimiento más intensivo del paciente y además que la misma cantidad de personal sanitario pueda supervisar más cantidad de pacientes entonces esos dos son los focos que luego de elaborarlos y trabajarlos entre con el grupo consideramos que eran los importantes para abordar entonces esto es equipo electrónico puramente electrónico por supuesto con la interfase de ingeniería vinculada a la electrónica y la relación con el doctor para poder entender los protocolos entonces inmediatamente nos pusimos a trabajar entonces ¿qué es lo que queremos medir? o sea ¿cuáles son estas variables? entonces si lo que buscamos es reducir la exposición facilitar las tareas del protocolo apoyar la tarea del personal sanitario bueno las mediciones que nos dicen importantes son cuatro oxígeno en sangre temperatura corporal ritmo cardíaco y ritmo respiratorio entonces ¿dónde está el conflicto? son variables muy conocidas se pueden medir por montones de formas diferentes en realidad las más prácticas y más sencillas son el oxígeno en sangre a través de un dispositivo que se pone en el dedo del paciente o en el lóbulo de la oreja en particular el lóbulo de la oreja no nos interesa utilizarlo porque queremos que esté toda la cara limpia abierta por cualquier necesidad que tenga el médico de realizar algún intubado o alguna acción si el paciente tiene problemas entonces la condición del dedo lo que usa lo que se usa es en realidad una característica de la sangre que cambia su absorción en función de la cantidad del oxígeno la absorción de la luz dos frecuencias dos longitudes de ondas distintas del infrarrojo y entonces con esas con esa característica se puede medir el método no invasivo lo exigen el sangre de hecho el mismo método se usa como se está digamos junto con la variación de eso también se detecta la variación de la pulsación cardíaca también se mide en el mismo dispositivo la pulsación cardíaca esa información con la infusión de la temperatura corporal en un termómetro ubicado en la exila y la pulsación respiratoria que se puede medir mecánicamente o se mide también sino con impedancia toráxica o sea midiendo eléctricamente cuál es la impedancia que tiene el tórax cuando maximiza el área de aire o minimiza el área de aire esa variación de impedancia nos detecta el ritmo respiratorio se junta todo en un dispositivo pequeño de bajo costo que lo que hace es transfiere toda la información por wifi a una consola que va concentrando en una base de datos y haciendo el análisis de tendencias se hace el análisis de tendencias pero también se programan variables para detectar niveles altos o bajos en cada una de las variables a seguir de forma de generar alarmas y facilitar el seguimiento de números grandes de pacientes entonces el equipo es simple pero es digamos está reducido en su complejidad al mínimo para afrontar este problema ¿sí? entonces buscamos que sea bien específico y que dé soluciones a las necesidades no tanto un equipo pensado como un equipo de un producto de mercado digamos ¿sí? entonces entre otras de las características que se tomaron es el tipo de desarrollo o sea todo el mundo está trabajando y lo que buscamos es que el desarrollo sea un desarrollo de ingeniería abierta o sea que la disponibilidad de la ingeniería del equipo queda abierta para quien la necesite o sea después se publica absolutamente todo y si hay alguien que quiera fabricarlo lo puede fabricar no es algo simple porque cualquier equipo médico digamos que tenga relación médico con pacientes necesita una habilitación así que no es que cualquiera puede reproducirlo y sacarlo del mercado porque se necesita cubrir un montón de pasos regulatorios que son importantes pero nuestra intención es que si hay empresas que pueden realizarlo porque tienen ese potencial lo puedan realizar en el interin nosotros lo que hicimos fue completar la base de colaboradores incorporando empresas que ofrecieron y toman el compromiso de ayudarnos en la producción para que esto sea una realidad o sea no solo quedarnos con el diseño de la ingeniería sino si existe la necesidad poder realizar la replicación de productos estamos pensando que esto es para internación masiva ojalá no se se necesite o sea nosotros realizamos porque estamos buscando anticipar aplicando un poco nuestra intención de llegar en caso de necesitarlo a estar bien posicionado frente al problema pero ojalá no se necesite nunca utilizar porque eso quiere decir que no tenemos problemas grandes de asistencia médica frente al COVID entonces ¿cómo vamos de la propuesta al proyecto? ¿bien? trabajando en grupo hay gente que se dedicó a buscar recursos varias empresas han aportado recursos hasta ahora lo que el proyecto de que se presentó ante la agencia nacional de promoción todavía no se ha hecho efectivo y en el interin por la el aporte de empresas y el aporte de privados que han realizado a través de la apoyatura que nos da Fundasur una fundación VT de vinculación tecnológica a Bahía Blanca que rápidamente se ofreció a participar como apoyatura en el proyecto para la administración de los fondos así no hay lío digamos se han juntado recursos y esos recursos se están utilizando en materiales para poder realizar el trabajo después hay muchas horas de Zoom no solamente la hora de de hoy de de trabajo sino que estamos mayoritariamente los diferentes miembros trabajan en su casa en algunos casos digamos algunos arman un pequeño laboratorio de hecho si yo doy vuelta la computadora se vería al lado de mi en mi propio escritorio una un montón de artefactos porque tengo un pequeño laboratorio hecho acá en mi casa y después repartiendo o reasignando roles y trabajando con herramientas colaborativas online la verdad que fue un desafío y es un desafío muy grande porque muchos de nosotros no habíamos trabajado nunca juntos y sin embargo la primera condición de trabajo es trabajar en una condición colaborativa digamos de aislación o exclusivamente virtual pero en general lo que puedo decir es que el resultado es muy bueno nos ha sorprendido a todos entonces ¿dónde estamos hoy? ¿sí? hoy hemos ya sorteado muchos de los problemas tenemos componentes extraídos de Estados Unidos hemos armado las placas estamos haciendo las pruebas físicas el diseño de la electrónica está consagrado principalmente prácticamente en todo digamos se han dejado cosas abiertas para modificaciones por las dudas para mejorarlo uno de los problemas atacada en la electrónica es la provisión de partes usamos algunas partes que no son elementos que sus stocks abunden tienen en el planeta entonces como son específicos para medir determinadas características como la temperatura corporal o el oxígeno en sangre por ahí hay un proveedor que tiene 5.000 en stock y dentro de tres días tiene cero en stock porque vino alguien y digo me los compré los 5.000 y me los llevo ¿sí? porque los necesito porque el COVID no es solo estar causando unos problemas nosotros acá sino que está causando problemas a todos lados del mundo entonces como esfuerzo hemos hecho un esfuerzo grande en el diseño de electrónica basado en los stocks de los dispositivos y tratando de hacerlo más flexible para que se cambie una parte por otra o un subsistema por otro subsistema y así mitigar cualquier problema de stocks al momento de tener que escalar la producción en el futuro otra cosa que también hace complejo el abordaje es el cambio de ciclo de producto es muy difícil plantear no solo no teniendo las cosas juntas sino el ciclo completo del producto en tiempos muy cortos o sea en el proyecto se plantea el ciclo completo del producto en dos meses eso no es no es habitual ¿sí? y por más que multipliquemos la cantidad de personas hay un montón de tareas que son secuenciadas que hacen difícil ese problema hoy podemos decir que el desarrollo electrónico y gran parte del firmware está realizado el desarrollo del software de la consola ya está hecho y ahora está ya en fase de documentación para generar toda la serie de manuales y presentaciones que haya que hacer frente al Mac la carcasa como depende mucho de cómo va a ser el montaje del paciente y hay algunas cosas que todavía queremos asegurarnos sean de mayor utilidad que no es son cosas que a uno por ahí le parece menos compleja pero la realidad hace a la usabilidad del producto todavía no está definida exactamente si hay algunos elementos como por ejemplo cómo es el soporte en el dedo cómo es un poco el soporte del termómetro pero hay trabajo bastante trabajo para realizar sobre la carcasa pero es un trabajo que se puede realizar en paralelo mientras se sigue avanzando en la validación del producto el plan integral de presentación en el MAC está en desarrollo que es una parte importante muchos estamos aprendiendo o sea nunca hemos presentado ningún producto en el MAC así que por suerte hemos recibido la colaboración de algunos expertos y de la empresa de una empresa que hace que nos va a hacer de auspiciante frente al MAC usando su nombre como presentación del producto y ellos lo que incluso han hecho es han dado una capacitación para que el trabajo de cada uno de los que estamos trabajando en este producto converja más rápidamente al resultado esperado para presentarse en el MAC y la estrategia de escalado ya está bastante consolidada porque teniendo la empresa digamos una de las cosas que ha sido exitosa si es que la publicidad que recibió el proyecto a través del diario televisión hizo hecho que mucha gente que o nos conocía o no nos conocía levantaron el teléfono o escribieron un correo electrónico diciendo bueno nosotros estamos dispuestos a trabajar y poder ayudar en lo que sea nosotros tenemos una empresa montadora de componentes o sea de componentes electrónicos si necesitan que trabajemos o hagamos alguna placa o lo que fuera estamos a su disposición también hay gente cuando el problema era entre otras cosas la logística traer partes hubo empresas de logística que dijeron mire si necesitan asesoramiento en cualquier cosa contactos nosotros estamos dispuestos para ayudarlos en lo que necesitan eso la verdad que es muy alentador y ayuda porque permite que todo el grupo mantenga el ánimo y las ganas por seguir trabajando para realizar el producto así que bueno la charla no es técnica es estrictamente técnica si es más una charla de cómo fue y cómo se llegó a esta situación hoy el proyecto está trabajando y esperamos tener las primeras pruebas frente en los hospitales o sea hay tres hospitales de la ciudad que inmediatamente se ofrecieron para hacer de laboratorio para hacer las pruebas médicos de la ciudad que se han ofrecido para hacer las pruebas así que están todos como dirían los chicos los planetas alineados para trabajar en esto y continuar el trabajo a mí me tocó exponerlo porque la presentación frente a frente a la agencia la firmé como investigador responsable pero la realidad que el trabajo es el trabajo de todas las personas del grupo no es un trabajo personal entonces hay algunos datos más están en la página de Facebook y después bueno hay un corario que es qué es lo que sabemos hacer nosotros electrónica y hoy digamos la electrónica está en todo y con si nosotros aunamos nuestras capacidades para proyectar un poco el trabajo de la electrónica dentro de nuestra sociedad vamos a lograr muy buenos resultados un número interesante que mucha gente digamos no esto no es del proyecto sino es de la electrónica en sí es parte de la promoción de ser docente en el área electrónica digamos según la misma revista Forbes ¿sí? desde el año 1947 al 2014 se fabricaron dos un montón de ceros más de transistores y la cifra de abajo es la cantidad de arroces individuales de granos de arroz individual que se cosechan por año en el planeta entonces hay varios miles de transistores más que granos de arroz cosechados del año 1947 de la fecha o sea la electrónica es y es parte de nuestro trabajo de vida de todos los días y entonces de nuestra vida en todos los días entonces nosotros lo que buscamos es serles útiles a las sociedades del área de nuestro conocimiento bueno entonces ahora digamos por ahí me parece que fue un poco rápido pero si podemos iniciar por ahí la charla para contestar algunas inquietudes digamos estamos abiertos sí perfecto quedemos entonces como habíamos dicho que se hagan a través del chat simplemente voy a hacer una referencia porque había uno de los participantes Danilo que consultaba respecto de las referencias numéricas de la figura que vos presentaste pero ahí después pasó un link de Infobae donde aparecen las referencias de cada uno de los numeritos que estaban en la en la filmina correspondiente así que ya digamos esa está respondida sí yo no me acuerdo de donde la copié alguna vez sinceramente pero me llamó la atención el número y dije esto es algo interesante para comentar porque muestra lo que uno ve a diario que es que la electrónica está en todas las cosas de nuestros días pero se ha hecho transparente en la sociedad ya todos sabemos que la electrónica está y que funciona ¿sí? entonces subimos a un auto y no pensamos en la cantidad electrónica que hay subimos a agarramos un equipo y nunca pensamos en la cantidad electrónica que hay por detrás bien ah no está bien Danilo este chico esta persona perdón hace una referencia a la anterior filmina donde estaba la imagen de cómo es el sistema Pablo ah bien donde está el sistema exacto pero vuelvo a repetir si todos se fijan en el chat está ingresado el ahí está él preguntaba por la referencia de los números que figuran ahí pero de cualquier manera en el chat está claro y ahí en el chat está publicado para todos un link de Infobae donde están justamente cada una de las referenciados cada uno de los números para aquel que lo quiera ver este es el Infobae fue digamos uno de los primeros en publicar el resultado digamos de la convocatoria del proyecto digamos este proyecto salió financiado o sea fue elegido para ser financiado por la agencia de nacional de promoción científica y tecnológica y en la competencia había del orden de mil proyectos la realidad es que financiaron 64 nada más pero dentro de 64 hubo una gran distribución en diferentes áreas técnicas y el nuestro probablemente por el avance porque ya había iniciado antes de que se haga la apertura fue uno de los favorecidos por ser para ser financiado igual en la convocatoria había mucho equipamiento orientado hacia la ventilación no sea la respiración y no había tanto equipamiento orientado a la medición y a realizar esa separación del médico y del paciente para reducir el riesgo yo creo que ese factor fue bastante determinante en la decisión de la utilidad y por eso se salió financiado también perfecto Carlos Kapp nos pregunta ¿cuáles son los tres hospitales de la ciudad que se contactaron con ustedes? el hospital italiano el hospital español el hospital municipal pero también tenemos también tuvimos el apoyo de la federación de clínicas que es donde está el resto de todos los hospitales y mi padre es el vicepresidente y sabemos que toda la comunidad en Bahía Blanca le va a dar el apoyo perfecto Andrea Martínez nos pregunta si el monitoreo está pensado para pacientes de terapia intermedia o intensiva el concepto es terapia intermedia en los centros de internación masiva en terapia intensiva el equipamiento la condición para acceder a terapia intensiva la cuestión regulatoria es mucho más compleja y en realidad hoy en día todas estas variables en terapia intensiva ya se miden así que no tiene sentido plantearlo contra ese objetivo Marcelo Lencina ¿se tuvieron en cuenta las normas particulares de la IEC para el diseño? si en general lo que trabajamos es todas las normas estuvimos buscando normas las normas para poder realizarlo en particular la de cada una en particular no te puedo decir los nombres exactamente pero sobre todo las de energía que son las que son basadas principalmente en la IEC si se han tomado en cuenta de hecho los equipos médicos para ser presentados frente a ANMAT tienen que superar y tienen que ser medidos para que estén validados en su diseño y en bajo medición que cumplan las diferentes normas perfecto pregunta de Marcelo Moreira Pablo más allá del know-how técnico principalmente la electrónica y el soft ¿cuáles son las experiencias previas que más les han servido para estar preparados para encarar algo así? Bueno Marcelo que me conoce hace muchos años porque él es profesor en Neuquén pero fue becario de un íntimo oído mío en Bahía Blanca que trabaja con nosotros parte del grupo digamos si tengo que resumir qué es lo que nos da la oportunidad de poder realizar esto es que uno está acostumbrado a trabajar todos los días con un problema nuevo entonces cuando lo abordamos lo abordamos buscando la misma metodología la misma forma con la que abordamos un nuevo desafío cada vez que hacemos investigación o desarrollo basado para el sistema académico o para la relación con una empresa entonces la experiencia que podemos decir es la experiencia de atacar un nuevo problema bien bueno ahí Lisandro Pérez Meyer nos indica que las normas IEC las tuvieron en cuenta lógicamente dice porque es lo que nos pide la ANMAT simplemente para comentar lo que indicaron Carlos K pregunta ¿el equipo podría llegar a tener aplicación a otras patologías de características similares? digamos no sé si soy la persona adecuada para responder eso porque yo soy ingeniero electrónico pero en principio las variables a medir se miden conforme al real uso del arte de esas variables y entonces entiendo que sí hemos tenido entre otras cosas contactos de gente de Uruguay gente de varios lugares digamos cardiólogos o médicos que les interesa después mantener el contacto y conocer más del equipamiento porque les puede ser de aplicación así que entiendo que sí se ha ido eso digamos muchas de las consultas que nos han hecho es pensando en el futuro en lo que es la telemedicina Alejandro nos pregunta si bueno dice desde mi desconocimiento los servicios sanitarios públicos en el país no disponen de equipamiento alternativo alguno las salas de instrumentación no las salas de monitoreo de pacientes masivas no de hecho el sistema sanitario se está reforzando y eso digamos puedo conocer yo tanto como él desde el punto de vista que es lo que uno se se vinculado con los médicos uno ve o escucha a diario pero no tengo el conocimiento completo del área igual no es habitual que estas variables se miran y se registren en forma continua en terapia intermedia Mariano Graff bueno dice hola Pablo gracias por la presentación el dispositivo es de bajo consumo y alimentado por baterías o con red eléctrica con algún dispositivo de resguardo de tipo UPS pensado en su implementación en grandes sitios que no fueron hospitales llegado el caso y no se tenga dicha instalación para muchas camas el dispositivo está basado en batería tiene batería de respaldo la intención es original que tenga alimentación eléctrica por fuente externa la fuente tiene que ser de condición equipamiento médico pero puede tener las dos condiciones puede ser trabajar en es de bajo consumo puede trabajar en a partir de baterías exclusivamente o puede trabajar con red eléctrica conectadas y que cargue y sostenga las baterías en línea para en caso de una necesidad o corte de luz la tecnología que está trabajando sobre wifi y eso no es lo más amistoso para hacerlo bajo consumo pero era lo más económico y lo más desarrollable en corto plazo por eso fue seleccionado Eduardo Biancardi te pregunta ¿el proyecto está abierto desde la documentación técnica para poder verlo? todavía no está abierto porque está en desarrollo y no queremos generar malas interpretaciones pero la documentación técnica completa va a estar disponible una vez que le demos el cierre del proyecto inmediatamente vamos a dejar disponible toda la documentación técnica bien Cecilia Donchini pregunta ¿qué cantidad de pacientes podrían llegar a monitorear cada equipo según lo están diseñando? La mayor limitación es sobre qué tecnología se base la consola para bajar el costo el objetivo de la consola es que trabaje con una Raspberry PAL y eso en ese sentido digamos sabemos que 30 pacientes 40 pacientes no es un problema pero se puede escalar a una consola más grande sin cambio del software es prácticamente compatible digamos el software y en ese caso podría escalar a más cantidad de pacientes también puede haber más de una consola por centro o sea que en realidad cómo se desarrolla la topología con que se trabaja permite crecer la cantidad de pacientes Perfecto Bien no sé si habrá alguna Ah bueno Lisandro Pérez acota que el otro cuello de botella es necesariamente la red Wi-Fi tal como lo manifestaste vos Pablo Ascolani dice ¿podría tener un avance de desarrollo para implementarlo en algún artículo de uso personal como un anillo o reloj? No está hecho con los tamaños digamos si vemos la filmina donde hay algunas fotos de las placas si se ve por ejemplo en esa filmina abajo hay dos placas una que es el render 3D y el otro es la placa real implementada y fresada no hecha con tecnología digamos de final del PCB sino con una fresada directamente del dispositivo para ser armado como prototipo el tamaño el tamaño es muy grande como para pensarlo para hacerlo lo que llaman normalmente un wearable o electrónica usable ¿sí? Los dispositivos que algunos de los sensores de los dispositivos que se están usando son sensores que son tradicionales o de última generación de wearable así que cambiando algunos aspectos se puede reducir mucho su tamaño pero no está pensado para hacerlo para un anillo no está pensado para hacerlo de un equipo que esté yendo al público para ser comprado en el supermercado y usado en forma individual Bien bueno hay un comentario de María Inet Tombesi que felicita a todo el equipo y agradece a tu equipo digamos y agradece por el trabajo interdisciplinario que están desarrollando Muchas gracias No sé si habrá alguna alguna otra consulta alguna otra pregunta ¿Querés pasar la página de Facebook Pablo para que aquel que quiera este Ahí hay un gran trabajo de Rolando Scudelati que hizo todo el área de promoción sobre todo Perfecto Sí fundamentalmente para aquel que la quiera copiar que la quiera tener y quiera indagar o ponerse en contacto con ustedes también Sí Tendría que haber puesto mi correo electrónico ahí mi correo electrónico bueno la facilidad de estar no en el frente sino en la máquina Sí Bien Ahí junto al Facebook está mi correo electrónico si alguien quiere contactarse o necesita cualquier información que lo haga que estaré encantado en responder Perfecto Te quería bueno hay una pregunta más de Cecilia que dice ¿En qué tiempo puede instalarse en un área de internación masiva este equipo? Al momento de necesitarse por ejemplo Digamos si tenemos la disponibilidad física del equipo ya la instalación es muy simple y se hace rápido en un día no es complejo en realidad el mayor de los problemas es llevar adelante toda la logística y tener los productos fabricados en tiempo y en forma eso es lo que más nos preocupa porque es parte de un ciclo de productos que lo estamos acelerando al máximo bien bueno ahí consultan por la grabación Iván que es del área de sistemas del colegio ahí dejó el link de YouTube para que aquel que quiera volver a escuchar y ver lo puede seguir así que ahí está también eso hay una pregunta más después bueno no te queremos entretener tanto porque sabemos que tenés otra otro zoom al cumplir con las IE los ensayos los debe realizar una empresa acreditada en el OAA que no sé quién es para habilitarlo ante el ANMAT Sergio yo no soy experto en esa área pero básicamente sí todos los ensayos tienen que ser realizados por una entidad certificante ¿sí? hoy en realidad el INTI es la cabecera de las entidades certificantes nosotros en el grupo de trabajo tenemos gente del INTI no del área de metrología sino en el en área de electrónica del INTI que tienen residencia acá en Bahía Blanca y bueno se buscará hacer los ensayos conforme el ANMAT lo requiere en ese sentido hay gente digamos dentro del grupo está el ingeniero el doctor Esteban Rossi que no es de Bahía Blanca que en realidad es de la universidad de Entre Ríos que está colaborando porque ellos tienen la carrera de bioingeniería y él tiene mucha experiencia en el tema regulatorio y en las condiciones para ser presentadas Perfecto Bueno Pablo realmente te agradecemos muchísimo por esta disposición No es un placer cuando No no hay ningún tipo de problema en todo lo que podamos extendernos y charlar insisto más que nada para no comprometerte con con tu otro compromiso por eso no queremos extendernos pero la verdad que gracias seguramente te vamos a estar como siempre decimos contactando y llamándote cada tanto desde el colegio porque parte de nuestra tarea también es difundir lo que los ingenieros hacen lo que nuestros matriculados están proponiendo y bueno en nuestro distrito a través de de las distintas áreas que podamos ir combinando que no solamente sean las empresas o las los desarrolladores sino también los ámbitos académicos y de investigación como lo tratamos de venir haciendo desde hace un tiempo acá en el en el distrito más que nada teniendo la posibilidad de tener claustros como la Universidad del Sur o la Universidad Tecnológica que nos brindan toda esa posibilidad de de conocimiento así que bueno desde ya que nos mantenemos en contacto sí 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 cómo no cómo no realmente muchas gracias no sé si Norberto Beliera te quiere comentar algo que justamente te iba a pedir autorización para el nombre del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros bueno felicitarlo a Pablo y agradecerle una vez más por este no sólo por esta exposición que ha sido muy buena sino también por la excelente iniciativa que han tenido de compromiso y colaboración con la comunidad y por el trabajo interdisciplinario que están haciendo demostrativo de las potencialidades de nuestros científicos técnicos argentinos y bueno también aprovechar para decir que esta serie de charlas fue posible gracias al trabajo conjunto de todo nuestro colegio y de nuestros colaboradores así que muchas gracias y buenas tardes y muchas gracias a las autoridades del Distrito 1 por trabajar solidaria y mancomunadamente con todo el resto del colegio Pablo muchas gracias bueno Pablo muchas gracias a vos un gusto y gracias a todos por la participación perfecto buenas tardes muchas gracias Pablo excelente la presentación buenísimo el proyecto la verdad un orgullo que haya investigadores e ingenieros al servicio de la comunidad que sean parte de nuestro distrito de nuestro colegio la verdad que muchísimas gracias por el aporte no no porque Cecilia gracias a ustedes por convocarnos en realidad el grupo a nosotros nos hace muy bien la publicidad ayuda y mantiene el ánimo que la gente sepa lo que se está haciendo ayuda para que el esfuerzo por el trabajo tenga más valor muchas gracias a todo tu equipo a ser extensivo a todos bárbaro muchas gracias gracias a todos gracias a todos por la participación buenas tardes chao chao nos estaremos encontrando en la próxima conferencia nos vemos bueno hasta luego hasta luego chau nos vemos